ya está siendo, por ejemplo, los hemos visto y ahora tenemos el traslado de otro personero, me parece. El director, sí, justo en estos momentos está ingresando a carteleta. Julio Hernández nos tiene la información, pues él se encuentra en torre de tribunales desde horas de la tarde, dándole cobertura y seguimiento a las capturas que se realizaron, por supuesto, a las autoridades que estaban a cargo de la Secretaría de Bienestar Social. Y en estos momentos ya Julio Hernández nos tiene la información. Veamos. Compañeros, seguimos llevando información importante desde torre de tribunales. Estamos en este momento presenciando el momento del fichaje correspondiente de parte de las autoridades ahora del sistema penitenciario, específicamente del ex director del hogar seguro, Virgen de la Asunción Santos Torres. Él está acá, también es indicado por los mismos delitos, homicidio culposo, cumplimiento de deberes, el tema que ahora está acá y será ingresado a la carceleta específica de torre de tribunales donde nosotros nos encontramos ubicados. Ya fue ingresado el ex secretario de bienestar social, Carlos Rodas. Ahora el ex director del hogar seguro, Virgen de la Asunción, está siendo, en este momento ustedes observan, fichado por las autoridades del sistema penitenciario. Son ellos quienes están tomando los datos específicos para luego ya ser ingresado a la misma carceleta, seguramente, donde está Carlos Rodas, que es el ex secretario de Ministerio Social y que le mencionábamos en el enlace anterior sobre el tema del derecho de antejuicio, del cual él goza, que nos indicaba también el abogado, que se dará a conocer en la hora de la audiencia, ya sea en el juez de, o el juzgado de turno, o el juzgado cuarto, donde sean escuchados. Vean ustedes en este instante, pues ya el ex director del hogar seguro, Virgen de la Asunción, está ya, vean ustedes, los grilletes se los están quitando, pero el tema es que serán llevados hasta la carceleta ya acá de Torre de Tribunales. Él es Santos Torres, el ex director de este hogar, que ha dado mucho que hablar en los últimos días, 40 adolescentes que han fallecido, fueron quemadas, y ahora pues ellos están siendo investigados y están siendo procesados por este caso, que al momento ya ha dejado 40 fallecidas. En este momento, ingresando a la carceleta, la misma, donde se encuentra el ex secretario de Ministerio Social Carlos Rodas, y justamente se sienta a la par del ex secretario, empiezan con una plática, lo que podemos observar desde acá, no sabemos que están hablando seguramente, temas relacionados a este caso, y pues obviamente estaremos a la espera del momento en el que el juzgado de turno los tenga que escuchar, allá están ahora, los dos han ingresado a la carceleta, los dos están ya sentados en una de las bancas de esta carceleta de Torre Tribunal, les repito, en el sótano dos, donde pues en breves instantes nosotros les llevaremos más detalles, más información de lo que ocurre acá, en este lugar, respecto a estas capturas. Repito, son tres capturas, el ex secretario de Bienestar Social, Carlos Rodas, la ex subsecretaria de Bienestar Social, Anaí Keller, así como también el ex director del Hogar Seguro, Virgen de la Asunción, Santos Torres, que ustedes pueden observar en este momento en pantallas. Compañeros, de momento con estas imágenes y estos datos desde acá de Torre de Tribunales, por supuesto, con el tema de informarles, siempre llevarles con creatividad lo que está ocurriendo en los diferentes puntos, nosotros vamos a retornar hasta el estudio central, y luego, por supuesto, vamos a retornar hasta este punto para poder seguir ampliando detalles de lo que se registre acá en este punto del sótano dos, donde estamos ubicados en las carceletas, donde ya se encuentra el ex secretario del Bienestar Social, así como también el ex director del Hogar Seguro, Virgen de la Asunción. Retornamos a los estudios centrales.